La diabla coña, si pida y que lo que tú le haces eso síguele a coña, tú quieres ver, tú quieres ver como es que yo le hago. Oye mi linda te digo que lo que tú no eres mueble y lo tienes que mover tú tienes que ser una culebra en cuerpo en mujer lo mueve allí lo mueve allá arriba en la cama y en el sofá lo mueve allí lo mueve allá arriba en la cama y en el sofá sí, perrito me está gustando aquí usted lo mueve como se debe como un maniquí no te me quedes julio me baila muy bien fabián tiene su mujer pero me baila también leonardo eduardo y andré bailan conmigo los tres tú también echa pa acá y comienza conmigo a bailar Mami si tú te mueves así yo te doy el sueldo completo El le ve produciendo es que yo soy la mamá la papaupa la chivila yo me muevo sensual Kionny Batista, perrito Ven y muévete conmigo